Hola, en este video quiero hacer tapping contigo para potenciar tu confianza y tu merecimiento. Porque tantas veces me han escrito, me has escrito y me has dicho es que Laura, no tengo tanta confianza en mí misma, tantas cosas que han sucedido y quisiera cambiar, hay algo que quiero hacer, pero sin embargo siento que hay una partecita de mí, aunque sea muy pequeñita, que si es duda de que lo merezca y a veces tengo claridad de lo que quiero pero me confundo y no tengo toda la confianza que desearía para poder lograr exactamente aquello que quiero traer a mi vida, ese cambio que quiero generar. ¿Qué te parece si nos zambullimos a este tapping? Porque realmente he escuchado, te he oído con absoluta claridad, te he leído con todo mi corazón y realmente me doy cuenta de que hay esta parte en ti, como la di en mil momentos por supuesto, porque estamos constantemente evolucionando, yo también estoy creciendo y por supuesto cuando vamos a subir un nuevo escalón, ¿podré lograrlo? ¿Verdad? Es un escalón demasiado grande. ¿Qué sucede si esto, aquello, lo demás allá? Esa cuestión de que hablamos de nuestra zona de confort existe, realmente existe, nuestra zona de confort es ese espacio donde decimos aquí estoy cómoda, esto lo conozco, esto lo merezco, tengo confianza para hacer esto, para cumplir con este rol, ¿verdad? A mí me encanta mi trabajo, realmente soy una apasionada de mi trabajo, de inspirar a otros para que puedan ayudar y convertirse en un facilitador de transformación en el mundo, de transformación propio, ¿verdad? Y transformación de otros, de poder realmente facilitar la transformación de otras personas en el mundo, mientras, ¿verdad? Esta es la parte clave para mí, mientras continuamos evolucionando y creciendo. Sin embargo, quiero contarte que a mí me encanta trabajar en grupos relativamente pequeños, no me gusta tener programas de cientos de personas, tengo colegas que sí lo hacen, que tienen programas donde tienen 100, 200, 300 personas, a mí no me gusta trabajar a ese nivel, aún. Sin embargo, hace poco me han ofrecido, ¿qué te parece la obra si puedes entonces dar un programa, ¿verdad? Para 300 personas, 400 personas, como me ha sucedido. Digo, sí, sí, puedo hacerlo. Y está este miedito interno. Entonces todos tenemos nuestro espacio, nuestro límite de crecimiento, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí, pero este nuevo paso, ¿verdad? ¿Puedo darlo? ¿Qué es lo que se necesita? Porque cada vez, esta es la parte clave que he aprendido yo de mis varios mentores y gurús y realmente de mis mentores, de las personas que han caminado un sendero a mi lado, pero han estado un pasito delante en mi vida, de lo que ellos han logrado o ellas han logrado que yo deseo lograr. Entonces mis mentores, de la misma manera que invito a que tú elijas tus mentores o mentoras, los mentores yo siento que son personas. Cuando tú ves a alguien que dices, es que yo quiero eso, yo sé que puedo y quiero eso y necesito de esa guía, de esa inspiración, de las claves y diferentes estrategias y diferentes cosas que esta persona me puede brindar porque esta persona ha caminado lo que yo quiero caminar. Entonces ese es el espacio de expansión. Una de las cosas que una mentora mía mencionó es cuando tenemos, cuando queremos, no tenemos, cuando realmente queremos impactar a más personas, inspirar a más personas. También tenemos que adueñarnos de una mayor energía. Tenemos que poder hacerlo desde un lugar de inspiración, desde un lugar de sentirnos llenos, ¿verdad? Llenos de amor, de calidez, de empatía, de compasión, pero por sobre todo de ese amor para brindar con absoluta claridad la inspiración necesaria y dejarles saber a todas estas personas como te dejo saber a ti hoy, que es posible y que tenemos que comenzar a expandir esa energía. Y lo primero que tenemos que hacer cuando queremos expandir nuestra energía, ¿verdad? Y tener más confianza, sentirnos más merecedoras, sentir que realmente podemos, sentirnos en ese poder que es aún mayor del que tenemos para poder entonces lograr más. Y lograr más no significa simplemente tener más, sino lograr mayor felicidad, mayor satisfacción, mayor conexión contigo, mayor amabilidad contigo, esa habilidad de amarte para amar a los demás en tu vida y, por supuesto, al mundo en general. Entonces, zambullámonos. Por supuesto, vamos a hacer este tres por dos, que yo lo llamo, ¿sí? Tres cosas y tres cosas. Entonces, vamos a hacer las primeras tres cosas. Respiramos. Y conscientemente suelta, suelta y afloja y relaja tu cuerpo. Respiramos. Segunda cosa, cerramos los ojos. Tercer cosa. Sentimos nuestros pies sobre la superficie donde estén. Y, por supuesto, comenzamos a hacer tapping en el punto de karate, que es el costadito aquí de la mano, ¿verdad? Y las otras tres cosas, por eso que yo lo llamo el tres por dos, que va a ser otro video. Es conectar con las sensaciones físicas en tu cuerpo en este instante. Conectar con las emociones y pensamientos. Tres cosas. Entonces, cuando te voy a invitar a conectar. Deja de hacer tapping un instante y te invito a conectar con el nivel de confianza que tienes ahora. Si cero es que realmente no tienes nada de confianza y diez es que estás en un espacio increíble de confianza. Puedes lograr lo que desees. De cero a diez, ¿dónde estás? Conecta con ese número. Un seis, un siete, un cuatro, lo que sea, ¿verdad? Y cuando piensas en ese nivel de confianza, nota qué sensaciones físicas tienes en este instante al pensar en tu confianza. Simplemente observa, nota. ¿Y qué emociones surgen al reconocer este nivel de confianza presente en ti? ¿Y qué pensamientos, qué ideas comienzan a surgir? Creencias limitantes, si quieres llamarlas de esa forma. Vamos a respirar, ahora sí comenzamos en el punto de descarate, repite luego de mí. A pesar de que no tengo el nivel de confianza que quisiera. Y soy consciente de que esto afecta el logro de mis metas. Este número, este nivel de confianza en mí misma. Está conectado con mi merecimiento. Está conectado con cuán empoderada me siento. Y en este momento es un, y di tu número. Respira hondo. Suelta. En este momento, elijo amarme. Quisiera amarme tanto. Incluso sabiendo que no tengo toda la confianza y todo el poder que deseo. El poder para impactar mi vida y ayudar a otros. En este momento, elijo estar en paz. Elijo tener compasión y cariño hacia mí. Respiramos y comenzamos a hacer tapping a través de los puntos. Comenzando por la coronilla o por donde tú vayas, ¿verdad? Repitiendo luego de mí. No tengo el nivel de confianza que quiero. Y esto afecta mis acciones. Afecta mis sueños. ¿Afecta los resultados de las acciones que sí tomo? Postergo o procrastino. Porque no confío que voy a poder lograrlo. Realmente dudo de mi capacidad. Dudo que pueda lograrlo. No confío en mí. Hay una parte de mí que duda. Duda de mi capacidad. De mi confianza en poder lograrlo. Duda en mi inteligencia. Duda de mis habilidades. Hay una parte de mí que realmente no confía. No confía que tengo lo que se necesita. Y por supuesto, esto afecta absolutamente todo. Afecta mi habilidad de comunicarme. Mi habilidad de pedir ayuda. Afecta mi habilidad de aprender. Desarrollar destrezas. Afecta mi capacidad de hacer. Definitivamente afecta mi capacidad de recibir. porque ni siquiera me atrevo a expresar lo que realmente deseo. Por miedo a no lograrlo. Por miedo a fallar. Tanto miedo. Tristeza. Duda. Frustración y hasta enojo. Presente en mí. a la hora de querer. A la hora de soñar. A la hora de ponerme metas. A la hora de querer generar un cambio en mi vida. y reconozco que esta falta de confianza es muy antigua. No comenzó ayer ni siquiera la semana pasada. y está conectada con ciertos eventos y situaciones. Está conectada con ciertas personas. Con ciertos mensajes que ha recibido de personas de la vida. En este momento reconozco todo lo que ha impactado mi falta de confianza. Me comprometo a escribir todo lo que afecta a mi confianza. Esas voces externas. Esos eventos del pasado. Esos mensajes. Y me comprometo conmigo en este instante a liberarlos. Quiero que en este instante respire sondo. Continúa haciendo tapping en el punto de karate. Estoy aquí contigo. Y te invito a poner pausa de este video y que apuntes todos esos eventos, todos esos mensajes. Puedes tomarte cinco minutos. Yo sé que quizás podrías estar horas, pero cinco minutos por reloj. Escribe lo que surge en ti. ¿Qué es lo que está presente en ti? ¿De qué forma estás saboteando, estás socavando tu confianza? Toma un instante y escribe. Fantástico. Ahora que realmente tienes este compromiso, tienes esta lista, mi invitación es que realmente conectes con cada uno de esos eventos, de esos mensajes. Que notes qué tan cierto lo sientes de cero a diez. Y simplemente haz tapping diciendo exactamente lo que está allí y por supuesto el tres por dos que te voy a enseñar en este otro video. ¿Verdad? Busca el tres por dos. Tapping tres por dos. Técnica tres por dos. Y quiero entonces que en este instante imagines por un momento, por un instante quiero que imagines que esos mensajes, esos eventos han sido liberados. Quiero que por un instante imagines que toda esa lista, todo eso que está allí, toda esa energía ha sido liberada. E incluso puedes imaginar cerrar tus ojos que los envuelves en una burbuja de luz y permites que floten y vayan a otro espacio a transformarse. Quizás eso es todo lo que necesitas y si queda algo por supuesto regresa a tu lista y haz tapping ¿verdad? Uno por vez para poder liberarlos. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer tapping desde este otro lugar imaginándonos a través de todos los puntos juntas imaginando que esa burbuja de luz se está llevando todos esos eventos, mensajes, palabras que de alguna manera han socavado tu confianza. y allí están ya no existen y te invito a conectar con el centro de tu ser con tu plexo solar con ese espacio espacio en tu cuerpo que es el centro de tu cuerpo es el centro de tus centros de poder llamados chakras es allí el plexo solar quiero que imagines que hay un sol un sol maravilloso extraordinario ese sol lleno de calidez ese sol que ilumina en un día sin nubes absolutamente maravilloso poderoso lleno de energía lleno de calor de pasión el sol es lo que realmente permite que estemos vivos de la misma forma quiero que te imagines este sol en tu centro expandiéndose llenándose de toda esa luz de todo ese brillo y desde ese lugar respira y siente la expansión como esa energía se expande en tu cuerpo al respirar sientes que va creciendo que es parte de ti te conecta contigo con ese amor con el deseo de mejorar de crecer de compartir estar en un nuevo lugar para poder también compartir con otros desde ese lugar extraordinario y simplemente siéntelo permítete sentirlo quiero que conectes te invito a conectar con esta energía increíble que vive dentro de ti está siendo liberada aunque sea un poquito un 1% un 2% un 5% más de lo que estaba hace un instante y ahora sí repite luego de mí haciendo tapping a través de los puntos a tu ritmo agradezco esta energía es mía se expande y crece y se siente tan deliciosa quizás aún no está donde yo quisiera que esté definitivamente está mejor que hace un instante y hay una parte de mí que siente el entusiasmo que realmente es posible que realmente merezco y puedo sí es verdad aún no estoy donde quisiera estar que hay tanto por aprender y crecer pero me entusiasmo simplemente de sentir esta energía mi energía aquí presente en mí le doy la bienvenida me es dueño de ella y conecto con esta parte de mí que cree que tiene fe y confianza confianza en mí en mi poder en mi ser esta parte de mí que no se rinde que está comprometida a crecer incluso cuando hay miedos incluso cuando hay obstáculos esta parte que aunque sea muy pequeña y a veces se duerma ahora se ha despertado la reconozco en esta energía este sol brillante expandiéndose en el centro de mi ser le doy la bienvenida y le permito que crezca y se expanda y realmente te invito a hacer este gesto nuevamente le permito que crezca y se expanda y que notes la energía en tus manos yo profundamente agradecida de compartir esto contigo y deseando llena de entusiasmo recibir tus mensajes y que me cuentes exactamente qué es lo que has notado dónde estaba tu nivel de confianza al comenzar y dónde está ahora feliz feliz de recibir tu comentario esos dos números y por supuesto nos vemos en el próximo video y no dejes de ver esos videos que te recomendaba anteriormente un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo video no dejes no dejes